El Estado guatemalteco ha cometido un grave delito, dicen los habitantes del municipio de Cunen el Quiché, arguyendo que el Ministerio de Energía y Minas ha concedido cuatro permisos de exploración minera, mientras que el Estado guatemalteco no ha informado ni consultado a los pobladores como lo demanda la ley y por ello que los líderes comunitarios han solicitado al Consejo Municipal la realización de una consulta comunitaria de buena fe. Estos son algunos de los detalles de la consulta. ¿Están de acuerdo que vengan las compañías transnacionales a sacar las nubes? Esta consulta es una consulta que exige las comunidades, porque frente a esta situación, por ejemplo, el Estado de Guatemala está concesionando estos permisos a las empresas nacionales o transnacionales para la explotación minera. En ningún momento el Estado de Guatemala ha dado alguna información, no da información ni mucho menos a consultar. En esta actividad participó un aproximado de 11.116 adultos y más de 8.000 niños de 71 comunidades de las 72 que conforman el municipio. Les pedimos que levante la mano, todos y todas a los que dicen no, están de acuerdo. El resultado fue un rechazo generalizado a posibles actividades mineras. La consulta fue respaldada por el Consejo Municipal y autoridades comunitarias, utilizando de argumento jurídico la Constitución Política de la República, el Código Municipal y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. A pesar de que la Corte de Constitucionalidad declaró el 8 de mayo de 2007 que una de las primeras consultas realizadas en Guatemala, la de Zipacapa San Marcos, no era vinculante, a la fecha, 40 municipios de todo el país han efectuado consultas comunitarias donde han rechazado la explotación minera y la construcción de hidroeléctricas. Por eso para nosotros aquí en el pueblo de Unén lo consideramos un delito del Estado. Por eso yo lo llamo delito, porque no cumple lo que dice la ley, debe protegernos. Pero en este caso no nos está protegiendo, nos está desprotegiendo de todas estas consecuencias. Por una Guatemala en paz, desde el municipio de Cunén, El Quiché, para el noticiero Guatevisión, reportó Santiago Botón. Gracias.